Importante victoria para el equipo local, los Toros del Este vencen a los Leones del Escogido en casa. A mi lado el manager Andy Barker, una buena victoria además de una importante. Y también se logra una victoria consecutiva, algo que el equipo no había logrado. Sí, cada juego es importante por nosotros, por cómo empezamos. Tremendo trabajo por los pitchers hoy, los lanzadores, picharon bien. Tenemos una carrera, gracias a Dios, que eso fue suficiente. Pero me siento muy bien como equipo está jugando y tenemos que seguir haciendo eso. Las rachas que tenemos ahora de dos juegos, tenemos que seguirlo en la Valle de la Muerte, en Santiago, el viernes. La diferencia de cómo cuando llegó y encontró el equipo y ahora cómo se está viendo el equipo más compenetrado para poder lograr estas victorias. Sí, el equipo está jugando bien. Yo creo que, yo no sé si yo estoy haciendo algo diferente. Los peloteros están jugando bien, están jugando juntos y con una meta de ganar el juego. Y ya estamos atrás en la pelea ahora y vamos a seguir ganando. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta victoria. Palabras del manager Andy Barker de los Toros del Este. Victoria importante, además consecutiva. zusammen. Yo creo que no, yo creo que no se estaba kiddef Balão Kirach.